La fiesta del fútbol Volvió para los Leones Negros Con 23 años de ayuno Enfrentaron al Necaxa En busca del título de liga Todo lo ocurrido en esta final El análisis, las celebraciones El color Un programa especial en honor Al equipo que nació grande Y como grande, ha cerrado Esta temporada ¿Qué tal? Muy buenos días Es un gusto saludarles Su servidor Sergio Enrique Navarro Velasco En esta edición especial En un día muy especial Cuando el rugido de León Se ha escuchado desde Aguascalientes Hasta nuestra ciudad Y hoy por hoy, en este año 2013 Se ha roto ya una sequía Verdaderamente importante De 23 años Sin tener un título Sin estar en una liguilla Y sin tener los resultados Que se han tenido el día de hoy Un programa muy especial Que esperamos lo disfrute Analizaremos todo lo que aconteció Rumbo a este primer torneo De liguilla Conseguido por el equipo Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Como diría en paz descanse El señor Ángel Fernández Un equipo que nació grande Y que sigue siendo grande Debido a que en la última temporada Recordemos que los equipos Profesionales del fútbol De nuestra localidad Háblese Chivas, Atlas y Tecos No tuvieron un año Pero sí lo tuvo Y dio el zarpazo Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Bien, para hablar también Con nosotros Doy la bienvenida A nuestro invitado especial El señor Luis Gilberto Plasencia Asensio Luis Plasencia Bienvenido Muy buenos días Muy buenos días Muchas gracias por la invitación Contento Yo sabía que no podía Pasar mucho tiempo Sin que lográramos un título Estoy muy agradecido Con todos los jugadores Y con la directiva De que hayan hecho campeón A esa playera tan gloriosa Y bueno Esperemos que vengan muchas más Bien, también doy la bienvenida A mi compañero De equipo Jesús Sánchez Navarro Que viene llegando Prácticamente a 10 horas A altas horas De la madrugada Desde Aguascalientes Mi querido Jesús Bienvenido ¿Cómo te fue? Sergio Luis Valió la pena Esta desvelada Porque se consigue Historia para Leones Negros Segundo título El primero fue de Copa Hace 23 años Ahora contra un durísimo rival El segundo lugar De la tabla general Así es que nada más Y nada menos Se derrotó al sublíder Y eso tiene más valor Para este equipo Dirigido por Alfonso Sosa En haber sacado El campeonato Del ascenso MX Bien y mire Para iniciar Nuestra transmisión Con algo muy interesante Tenemos unas escenas Que no son frecuentes Son unas escenas Muy emotivas En el partido De Ida Como se le conoce En el primer partido Aquí en el estadio de Jalisco Pudimos estar En el interior del vestidor Este es el aliento En vestidor Pongan atención Antes que nada Alineación Ráquita fija Para que chequen ¿Ok? Está el rector Nos acompaña Gracias rector Mucho ánimo Muchachos Muchachos Esta es la oportunidad Que estábamos esperando No depende de nadie más Más de que nosotros mismos Todo Absolutamente Todo muchachos Está en la camisita Ahí nadie puede ganar A partir de ahí Empieza nuestro sueño Y lo terminamos El próximo sábado Ya les dije Cómo me visualizo El próximo sábado Levantando la copa Pero dejando Absolutamente Todo en el terreno Dejando el juego Importantísimo Muchachos Importantísimo Dejen todo En la cancha No se reserven Absolutamente nada No quiero No vamos a No pretendemos ser Campeones por obligación Queremos ser campeones Porque deseamos serlo Vamos arriba Bien Pues sigue en reacciones Sigue en comunicación En torno a esto Luis Plasencia Qué importante Acaba de lograr Leónica Sí Pero se debe a un gran trabajo Todo tiene su razón de ser Ya desde el torneo anterior Habían dado muestras De De Un equipo bien consolidado Un equipo bien armado Y todo este torneo Lo ratificaron Hicieron un buen torneo Un equipo que se defiende muy bien Que está muy trabajado Yo les digo Que es como una hora De teatro de Leones Negros En este momento Cada quien sabe Tiene su papel Tiene su rol Todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer Y no se salen de ahí Eso para mí es muy importante El que todos los jugadores Saben qué papel tienen en el partido Un trabajo extraordinario De Poncho Sosa Junto con su cuerpo técnico Físicamente muy bien el equipo La directiva encabezada Con el maestro Alberto Trabajando muy al lado de ellos Creo que por lógica Tenía que venir el campeonato Con sufrimientos Como alguien dijo por ahí Teníamos que sufrir algo De último momento Pero bueno Pues hay que ponerle también Un poquito de sal a esto La continuidad Que esta palabra No muchos directivos En el fútbol mexicano La siguen Alfonso Sosa En las tres Ha conseguido Clasificar al equipo En tres ocasiones Así es que eso te da Que tiene un proceso Bastante agradable Para los aficionados Además de sacar buenos resultados De sacar los resultados Para poderse quedar Con el título Y si se llega a dar La continuidad De este proyecto Vamos a estar Viendo al equipo De Leones Negros Dentro de un año En la primera división Bien Y algo muy importante Hablando del entrenador Luis Alfonso Sosa Cabe destacar Y subrayar Es el primero Como jugador Que es campeón Y como director técnico Con este equipo Luis Esto es algo muy trascendente Así es Mira es un tipazo Es un tipo serio Muy disciplinado Muy exigente Muy trabajador Eso sí Y no hay que olvidar Los principios Viene de una camada Que se formó De un gran equipo Donde la mayoría Ha trabajado Como entrenadores Donde tuvieron Una formación Ya muy interesante Y pasando A este equipo También no hay que olvidar Que este equipo Se armó Para salvarlo Del descenso Estábamos a cuatro puntos Del último lugar En la porcentual Y poco a poco Fue quitando eso Y con esa misma inercia Que le metió al equipo Fíjate que sin haber Después tanta presión El equipo empieza a dar De sí Y le saca A todos los jugadores Que trajo En su mayoría El máximo El 100% Inclusive hasta más Entonces eso a mí Me parece Muy destacable De parte del cuerpo técnico Jugadores que En algún momento Estaban olvidados En otros equipos Vienen a Leones Negros Buscando la segunda oportunidad Alfonso Sosa se las brinda Y con bastantes creces El caso del Jesse Palacios Que se convirtió En un jugador Generador de oportunidades Para Edgar Elquesos González Y también para José Cruz Gutiérrez Luis Sergio Que tiene una historia Muy interesante Él debuta Con los rayados Del Monterrey En el 2001 Estuvo dos años En Monterrey Después se fue A muchos equipos En Liga de Ascenso Y platicamos Con él el día de ayer Y nos decía Que es una revancha Para él Esta oportunidad Que se le brinda De Leones Negros Y en las tres fases De final Anotó Para convertirse En un jugador Importantísimo Para el esquema De Alfonso Sosa Bien Hace unos momentos Tuvimos la oportunidad De hablar Precisamente Con el máximo líder De la casa de estudios El rector general De la Universidad De Guadalajara El maestro Tonatiuh Bravo Padilla En torno Pues a este Importante triunfo Y esto fue lo que nos dijo Bien Y damos Un agradecimiento Al rector general De la Universidad De Guadalajara El maestro Tonatiuh Bravo Padilla Quien nos Amablemente Nos toma la llamada Señor rector Sus impresiones Luego de este Triunfo tan importante Y trascendente De Leones Negros De la Universidad De Guadalajara Buenos días Muy buenos días Estamos muy contentos Por supuesto Toda la comunidad Universitaria Estamos Muy reconocidos Con el gran esfuerzo Que hicieron los muchachos En la cancha En los dos partidos Se notó La consistencia La persistencia En el ideal De ganar La garra Futbolera Y sobre todo La disciplina Del conjunto De la universidad Que fue Lo que Esencialmente Hizo que ganara Usted menciona Algo muy importante Que es Fuera de canchas Este espíritu Universitario Que debemos Como sociedad Jalisciense Y como comunidad Universitaria Aprender y tomar De este equipo Señor rector Bueno La persistencia Como un valor Fundamental En las tareas Que se realizan Las tareas Universitarias Académicas Tienen que ver Precisamente Con la persistencia La constancia Es decir En el Diariamente Tener que Hacer la práctica Y diariamente Tener que buscar Una forma De mejorar Y por supuesto La entrega La voluntad Es el ideal De llegar Y alcanzar Legítimamente Un triunfo Que en este caso De manera deportiva Tiene que ver Con la persistencia En el desarrollo De la cultura física Así que eso es Lo que aprendemos De nuestros muchachos Ante una crisis En el estado Del fútbol Profesional Leones Verdaderamente Saca las garras Y llena de orgullo A todo el estado Al estado De Jalisco Y por qué no También a México Con este campeonato Así es Qué bueno Que Jalisco Sienta a los Leones Negros Como un baluarte Del fútbol Local Y vamos a Persistir En la idea De que la Universidad De Guadalajara Siga siendo Cantera futbolera Finalmente Señor Rector Sabemos que Su tiempo Lo tiene muy ocupado Muy agendado Y Leones Tiene ya una garra En la primera división ¿Cuál es el futuro Que usted Como máximo líder De la Casa de Estudios Prevé para este equipo? Bueno Nosotros vamos a hacer El mayor esfuerzo El deporte Es para Obtener triunfos Para ganar Para Imponerse Sin avasallar Sino Simplemente Mostrar Una superioridad En la disciplina Física Por un lado Y por otro lado En la voluntad De salir adelante Si por el triunfo Es que la Universidad de Guadalajara Llega a la primera división Pues trataremos De hacer Nuestro mejor rol Nuestro mejor papel Y por supuesto Que la formación De cantera De jóvenes Que se incorporan A la futbol Desde los Primeros años De niñez De juventud Va a ser La estrategia Fundamental Para que Haya jugadores De primera Que Que sean fruto Precisamente De este esfuerzo Bien Bien Pues agradecemos Algo que más Quiera agregar Decirle a la sociedad A la comunidad Una felicitación A los Leones Negros Al entrenador Por supuesto A todo el cuerpo Directivo Alberto Casellano Y a la Afición Muchas gracias Por el apoyo Que ha recibido La Universidad de Guadalajara En esta campaña Muchas gracias Señor rector Buenos días Estas fueron las palabras De el máximo líder De la casa de estudios El rector general El maestro Tonatiuh Bravo Padilla Hacemos una pausa Regresamos rápidamente Para el siguiente Zarpazo Señal informativa Los leones negros Llegan a la primera división En la temporada 74-75 Desde su primer partido Despliegan un fútbol Espectacular Los aficionados Pronto se vuelcan A favor del equipo Universitario La combinación Entre algunos De los mejores jugadores De México Y excelentes jugadores Brasileños Dan pie a que rápidamente Bauticen a los leones negros Como el equipo Que nació grande Las siguientes dos temporadas Son de ensueño Para el equipo Acarician el título Y logran los subcampeonatos De las temporadas 75-76 Y 76-77 Al año siguiente Se coronan como campeones De nuevos valores En 1978 Es el equipo Con mayor promedio De puntos por temporada En la década De los 70's Siempre presentes En las finales Del fútbol mexicano Esto sin contar Hay que Mi querido Luis y Jesús Que bueno La historia empieza En 1970 Cuando verdaderamente Empieza el fútbol Con aquel equipo Denominado Los Venados En tercera división ¿Te acuerdas Luis? Sí, cómo no Donde jugaba 40 Eran dirigidos Por el ranchero Torres Pito Gutiérrez Elías Vázquez Ellos eran los Los que manejaban Esos equipos Claro ¿Cómo es que te ingresas Dinos Luis Cómo es el primer acercamiento Y a qué edad Tuviste ya con Estos leones Yo llego en el 74 Precisamente llego A una juvenil Con el Yuka Sánchez Por conducto De Miguel Ángel Anzeno Que ha sido Preparador físico Y ha trabajado En Leones Negros Toda su vida Llego en el 74 A seis meses Antes de que compraran La franquicia De primera división Yo jugué En una selección Universitaria En la cual Quedamos campeones Y en En tecos Precisamente Y después en junio Me parece Un poquito antes Nos enteramos De que ya teníamos Franquicia de primera división Y al siguiente año Que llega Nogueira Me asciende A la primera división Fue rápido Mi ascenso Entonces yo estuve Cuando jugó Contra la primer final Contra América Yo estaba en las reservas Quedamos campeones Nacionales En las reservas El siguiente año Ya llega el señor Jauregui Ignacio Jauregui Que es el que me debuta Me debuta en el 76 Y se juega la final Contra Pumas Yo estaba jugando Esa liguilla Pero en la final Ya no me encuentro Me fui al mundial Juvenil de Túnez 77 Entonces hasta allá Me enteré en África Que habíamos perdido Uno cero Nos había vacunado Cabiño Entonces así fue El año siguiente Quedamos campeones De nuevos valores En el 78 Que en esa época Los dirigía Gustavo Peña Gustavo Peña Acababa de llegar Es el halcón El halcón Peña Sí, sí, sí Es el que Logró el campeonato De nuevos valores Bien, si me permites Vamos a seguir recordando Estos bellos momentos Pero tenemos en la línea Ahora sí Al artífice De este gran triunfo A la cabeza El profesor Alfonso Sosa Mi querido profesor Antes que nada Felicidades por este Gran rugido Y gran trofeo Y campeonato Muchas gracias Sergio La verdad es que Estamos muy contentos Por el título Pero sobre todo Por lo que representa Para toda la Comunidad universitaria Profesor Sosa Usted Ha abierto De nueva cuenta Esos libros De la historia Del fútbol De Leones Del Estado Y de México Es el primer jugador Que se corona Campeón con Leones Negros Y primer técnico Que lo hace campeón Que representa Esto para usted Representa mucho Para mí De esta universidad Me dio la oportunidad De formarme Tanto deportivo Como académicamente Y siempre los colores Los hemos llevado Desde muy pequeños Desde los 12 años Desde que ingresamos A las fuerzas básicas Y imagínate El significado Que ellos representan El hecho De darle Junto con los muchachos Un título De liga A toda la gente Y ciertamente Si me ha tocado Tanto en la Copa Como en la Liga Tener ese privilegio En esta institución Muy bien Alfonso Te saluda Jesús Sánchez Primero que nada Felicitarte Y también Se gana este título No solamente Con buen fútbol Sino también En la temporada regular Se le gana A cada uno De los equipos En que se enfrentó En la liguilla Del fútbol mexicano Sí, bueno Es una Es una coincidencia De alguna manera Cada partido Es diferente En la liga En la liguilla Pero Yo creo que Se entendió muy bien Cómo se tenían Que jugar ese tipo De partidos En la liguilla Los muchachos Muchos ya tenían La experiencia O aquí O en otros equipos De competir De la forma Como lo hicieron Una forma intensa Concentrada Tratando ventaja En los juegos De local Manejando De alguna manera A tu conveniencia Los resultados De visita Y yo creo que Es una Una liguilla Muy buena Poncho Luis Plasencia ¿Cómo estás? Hola Luis ¿Cómo estás? Bien Más que felicitarte Agradecerte Poncho Yo sé Todo lo que te ha costado El El lograr Este título Creo que El convencer A todos los jugadores Ha sido muy importante Sé que has armado Un cuerpo técnico Muy interesante Muy importante Muy bueno Y Sobre todo El trabajo En conjunto Con la directiva No ha sido fácil Yo les comentaba Que el equipo Lo veo Como si fuera Una obra de teatro Sabiendo Todos los jugadores Que es lo que tienen Que hacer Dentro del terreno De juego Así los vi Durante todo el torneo Los vi igual En la liguilla Nunca los vi presionados Igual En circunstancias adversas Seguían jugando igual Sabían que Tarde o temprano No iban a meter el gol Yo no podría nombrar Un jugador referente Solamente en este equipo Creo que ganaron El título Como equipo Como un verdadero equipo Desde la Directiva Hasta cuerpo técnico Y jugadores Te vuelvo a felicitar Y dar las gracias Porque siento Como mí O sea Es importante Para todos los que jugamos En la Universidad de Guadalajara Saber que esa playera Ya tiene un campeonato Así es Luis Y para nosotros Y a ti te consta Sabes lo que representa Este tipo de situaciones Este título Es muy especial Por supuesto Para nosotros Pero también Para todos ustedes Que de alguna manera Siempre han aportado muchísimo A la jerarquía Que se ganó En el tiempo que estuvo En primera división Este equipo Y que sí Logramos Más que nada En sacar el máximo provecho A todos los jugadores Siempre se ha hablado Bajo los valores Que nosotros Constantemente Manejamos El trabajo La honestidad La lealtad La ética profesional Aquí Son las virtudes Que siempre hemos dejado Nosotros Y el cuerpo técnico Y por supuesto La directiva Pero Siempre La trasladamos A los jugadores Y los jugadores Están Cien por ciento Convencidos De que así tiene que ser De que podemos ganar O perder Pero que Siempre debemos estar juntos De que siempre debemos De trabajar colectivamente Y que Digo No es que se simplifique El trabajo Pero siempre repartir esfuerzos Te ayuda bastante Y ahí los muchachos Lo han entendido Bastante bien No este torneo Sino de torneos Previos Y yo creo que En términos generales Pues sí Ha sido la fortaleza Del equipo Poncho Los jugadores Que llegaron Para este torneo Se metieron En lo que les pedías En cada uno De los encuentros En el sistema Titular Y fue un factor Para poderse quedar Con el título En esta liga de ascenso Sí Cada quien Sabe lo que tiene que hacer Incluso como comentaba Hace rato Luis En momentos adversos En momentos difíciles No solo en la liguilla O en algunos partidos De la misma Sino durante El torneo Que pasamos situaciones Complicadas Difíciles Nunca 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 Ese intentarlo Entregarnos Cierto Si pasamos De situaciones Complicadas Pero justamente A partir de ahí Empezamos A A mostrar carácter A mostrar El temple Que se necesita Para revertir Una situación Complicada Y que mira Justamente Por ese carácter Y por ese temple Pues al final de cuentas Logramos Sobreponernos Cerrar muy bien El torneo Y hacer una gran liguilla Profe Alfonso Sosa Estando ya en Aguascalientes Cancha ajena Público ajeno Lleno total Presiones por un lado ¿Qué fue para usted Lo más difícil Estando ya Muy bien defendida La primera parte Muy bien peleada En la segunda Pero también defendida Sí Normalmente En las liguillas Los partidos son así El partido Por ejemplo De ida Es un referente Para El segundo partido Nosotros Tanto en los cuatro De final La semifinal Y en la final misma Sacamos ventaja Utilizamos Esta localía Para sacar provecho Y Aquí en casa Por ejemplo Nunca nos vimos comprometidos ¿No? El equipo siempre salió Intentando sacar Una ventaja importante Nos alcanzó En un partido Una ventaja Mucho más cómoda Pero nosotros dos Con el uno cero Siempre lo dijimos ¿No? Puede ser suficiente Si hacemos lo que Tenemos que hacer O dos cero O tres cero A favor No te puede alcanzar Si dejas de hacer cosas Y ahí por ejemplo Si nosotros En el partido Regreso Sabíamos perfectamente Que se podían presentar Que se podían presentar situaciones Como las que vivimos La semana pasada Contra Alegrizes O en un partido De ayer De contra Necaxa O sea En realidad Nos preparamos Para eso No fue algo Que nos haya sorprendido Emocionalmente Los muchachos Los muchachos Trabajaron Concentrados Y sobre todo Trabajar más cómoda Porque la cancha El arbitraje Esto y aquello Había que prepararse Para más situaciones ¿No? O sea Ahí sí Con cinco Me sentía un poco más Tranquilo Que con los dos Uno cero Que sacamos En la semifinal Y en la final Así es la situación Y Repito Los muchachos Los tuvieron En manejar Los momentos Justos Cayeron los goles Tanto en En la semifinal Como en la final Y bueno Afortunadamente Se consigue el título Por esas situaciones Claro Poncho ¿Y cómo explicar Que En realidad Tu contratación Era para salvar El equipo Del descenso No hay que olvidar Que no hace mucho tiempo Estábamos cuatro Puntos abajo De Arriba del último lugar De la porcentual Y ahora En tres En tres temporadas Estás campeonando ¿Qué es el trabajo? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros Por ejemplo Siempre Trabajamos Desde que se presentó Aquella situación De hecho Fue el permán anterior Sobre esos objetivos Y siempre Tanto Nosotros El cuerpo técnico Como los mismos jugadores Nos enfocamos A cumplir objetivos El permán anterior Cuando estábamos En la situación De defensa No podíamos hablar De otra situación Porque Por más optimista Que pueda ser Y aquello No se puede Dejar de la realidad Y tienes que Y tienes que Jugar Cada uno De los partidos Para cumplir Ese objetivo Justamente ¿No? Era salvarnos Era Primero Cumplir Ese objetivo Y listo El equipo Rancó Muy bien Tuvo Un arranque Impresionante Sacamos demasiados puntos Nos liberó Y nos liberó muchísimo Pero bueno Al final Ya al menos Logramos Primero Conseguir el objetivo Que era salvar el equipo Estabilizar en ese sentido El proyecto El equipo Y después Vas peleando Por otro tipo De situaciones Ya con el tema Resuelto Del descenso Este torneo Nos permitió Las posibilidades Compartir De una manera Diferente Entonces ¿Cuál es el siguiente Objetivo? Por supuesto Primero calificar Y después Buscar el campeonato Son objetivos Por los cuales Trabajamos Y siempre Son Las situaciones Que te vamos viendo Para conseguirlo Sí Finalmente Profesor Por mi parte En este sentido Ver a sus muchachos Gritar de alegría Festejar Llevar la copa Dar la vuelta Verlas Sonrisas Llantos ¿No le removió Las cuerdas De cuando usted Consiguió Ese título? Sí Cómo no Sí La verdad Es que Cuando pasan Este tipo De situaciones Es Es muy emocionante Sinceramente Ayer Por ejemplo Que los veía Con el Con el trofeo Dando la vuelta Festejando Me hizo recordar A mí en lo particular Las situaciones Que yo viví Como jugador ¿No? Ya que no fue una manera También Bueno pues es El festejo Para ellos Y si me da muchísimo gusto Porque sé Lo que les ha costado Sé Lo que han vivido Lo que trabajan Y sobre todo Por ese trabajo Que hacen todos los días Con esta ilusión Con este sueño Pues es lo que A mí En lo personal En lo particular Me llena de orgullo Verlos Que su trabajo Se vea recompensado Con este título Y además Darle ese primer título De liga Es importantísimo Para usted Como jugador Como entrenador Y bueno Creo que Le tenemos que agradecer Verdaderamente Profesor Estas grandes alegrías Esta trayectoria Y sobre todo Este campeonato Muchísimas gracias Cierto lo vimos llorar También a Poncho Se le salieron Las de cocodrilo Que bueno Ya te vieron Poncho Si si Ahí va apareciendo En televisión Y que viene para Poncho Que viene para mí Nosotros estamos trabajando Ya planeando Lo que es el siguiente torneo Hay que Por lo pronto Recuperarnos De hecho Los jugadores Nosotros no Del gran esfuerzo Físico Que han hecho Hay que darles Unos días de vacaciones Porque prácticamente En un mes Está arrancando el torneo Y sabemos Lo que La dificultad Que habitualmente Se presenta Cuando el equipo Que termina Por ejemplo Jugando la final La dificultad Que implica El tener poco tiempo Para preparar El siguiente torneo Ya Estaremos dando Algunos días de vacaciones Estaremos planificando Lo que viene Pensando en que El siguiente torneo Va a ser muy difícil Muy muy complicado Y por supuesto Hay que compartirlo De la mejor forma Prepararnos muy bien En lo físico En lo mental Y sobre todo Hacer un buen torneo Y los últimos 90 minutos Que nos permitirán El siguiente torneo Competir por el ascenso Tenemos que estar listos En todos aspectos Profesor Alfonso Sosa Señal informativa En la década de los 80's Siguen desplegando Un fútbol vertiginoso Con un equipo Con un equipo plagado De jugadores Salidos de las fuerzas Básicas de la Universidad De Guadalajara De los Leones Negros Surgen varios De los mejores jugadores De aquella época La cantera universitaria Mantiene al equipo En los primeros puestos De la liga Varios de los jugadores Son estudiantes De la UDG Los vínculos Con la afición Se renuevan Los éxitos No cesan Los Leones Negros Logran el subcampeonato De la temporada 88-89 Y finalmente Triunfan como campeones De copa De la temporada 90-91 Hace ocho días Víctor Rodríguez Con un remate de cabeza Convirtió ese gol Que a la postre Vale El título de copa Bien y damos la bienvenida A mi querido Pablo González Córdoba Mi querido Pablotas Dejó el uniforme De Chivas Y se puso El de Leones Señoras y señores Qué bueno que están Con nosotros En este domingo De fiesta Para todo Jalisco Es un triunfo Del estado Es un triunfo Del fútbol jalisciense Es la historia De aquel 1943 Que nace en Atlas Y también las Chivas Y después evoluciona En 1974 El primero de junio Cuando aparece La Universidad de Guadalajara En la primera división Es una etapa corta Mi estimado Sergio parece que fue ayer Pero en 1970 Aparece el equipo de Venados Por primera vez En tercera división La Universidad de Guadalajara Con Perciera de Quevedo Claro Y después Con este Entrenadores como Tito Gutiérrez Aparece en segunda división Leones De la Universidad de Guadalajara Oye mi querido En 1974 Se compra Al equipo De Diablos De Torreón Y aparecemos Diablos Blancos De Torreón Y entonces Aparecemos en primera división En 74 20 años de fútbol Hasta 1994 Cuando se nos apagó Y después Resurgimos En esta nueva esperanza Del año 2013 Con la victoria extraordinaria Y además Da mucho gusto Estar al lado El mejor goleador De la Universidad de Guadalajara Más de 100 goles En el fútbol mexicano Un gran Goleador Luis Que bueno que estés con nosotros Muchas gracias Aquí estamos Tienes tu placa ahí Hay que presumir esa placa En Jalisco Hay muchas anécdotas Muy interesantes Y bueno Contentos Estamos felices Festejando La verdad Ahorita que hablamos con Poncho Se ve tranquilo Una humildad tremenda De Alfonso O sea el trabajo Reditúa Oye Hablando de anécdotas ¿Te acuerdas el nombre Del abanderado Al que le dedicaste un gol? Marín Platícanos Marín Sí Estábamos Contra Puebla Fue precisamente Había hecho Los cornes Yo los tenía que tirar A primer poste cerrados O a segundo poste Dada las indicaciones De Don Nacho Trelles Entonces Los centros Estaban saliendo muy cerrados Y dos veces El defensa La sacó Prácticamente de la raya Entonces yo le dije Ah ya te andabas Ya sabrás Lo que me dijo Marín Le dije No Le digo Nunca has visto Un gol olímpico Le digo Ahí te va Y a la siguiente La meto a segundo poste De manera increíble Quise ir a festejar con él Pero dijo No, no, no Y corrió mejor Se me corre Sí El árbitro Maximiliano Sí, claro Está con la bandera Sí, sí Dije No, dice Mi respeto Estaba ahí Todavía por ahí anda El señor Marín Se pasa por uno De los mejores momentos En la historia De Leones Negros ¿Cuál fue el momento Que se te quedó marcado Luis Cuando estuviste En la etapa En Leones Negros? Híjole Hay muchísimos Hay muchísimos Y muchos dolorosos También No haber conseguido El título Estando tan cerca Traiendo unos equipos Sí, pero me parece Me parece que estuvimos Más cerca Me da la impresión Una semifinal Que perdimos En el último minuto Con un gol De Negrete De derecha Con Aguado De portero Nosotros Creo que fue Cuando más cerca Estuvimos de ser campeones Independientemente De que también estuve En la 76 77 Cuando perdimos Contra Pumas Yo estaba jugando Esa liguilla Vuelvo a insistir Ya no estuve en la final Porque me fui Con la selección Juvenil a Túnez Ese partido Se jugó en el estado Azteca Porque estaba Sentido Yo estuve en la tribuna Me acuerdo que Fue un clarísimo Fuera del lugar De Cabino Fuera del lugar Exactamente Adelantado dos metros Y dijo Adelante Y ahí fusilaron A Leones Negros Eran tiempos También difíciles Para nosotros Los zapatíos Porque Antes Habían ganado mucho Con lo que era El campeonísimo Y en ese entonces Empezó el poder Del Distrito Federal A pesar Bien señores Si me permiten Vamos a dar paso A nuestra siguiente llamada Está en la línea telefónica Al presidente Del equipo Leones Negros El señor Alberto Castellanos Alberto Muchas, muchas felicidades Por este triunfo ¿Cómo te encuentras Festejando todavía? Muchas gracias Un saludo grande A Luis y a Pablo Que seguramente Estarán ahí contigo Claro Y pues sí Contentos Por este triunfo Del equipo El día de ayer ¿No? ¿Qué es lo que más Sufriste en este En este proceso Alberto? Bueno Ayer Los últimos Cinco minutos ¿No? Que después De que cae el gol De ellos Sentí que se nos venía La noche encima Pero por fortuna El equipo Se portó muy bien Se portó a la altura Y bueno Pudimos sacar El resultado Sin ningún problema Alberto Alberto Te saluda Jesús Sánchez El Leones Negros No es de las plantillas Con mayor renombre En la liga de ascenso Pero demostraron El día de ayer Que no solamente Basta un equipo Con tener a jugadores Ya con experiencia En la primera división O que han sido consolidados Sino que se puedan Acoplar muy bien Al sistema Que les pueda pedir El entrenador Y así lo mostraron El día de ayer Sí Jesús Un saludo También a ti Bueno Por fortuna Yo creo que Poncho Se ha podido ganar El respeto De todo este grupo De jugadores Que por supuesto Que hay varios De esos jugadores Que tendrían Todas las condiciones Para estar jugando En primera división Pero sobre todo Es un grupo De jugadores Muy disciplinados Un grupo de jugadores Que han podido Entender lo que el técnico Les pide Y que sean Sobre todo Comprometido Con él Con la institución Y que Desde mi punto de vista Aún cuando el dinero Es importante Pues al final Salen Salen a ganar Al margen De cualquier cosa Alberto Habla Pablo González Felicitarte Por este triunfo Tan histórico Para Jalisco Y resaltar El trabajo Que has hecho En corto tiempo Con pocos recursos El equipo Más barato De la liga de ascenso Y de que tengas El honor Al igual que ha pasado Con Tijuana Gente nueva Directivos jóvenes Que dan la oportunidad De defender primero El fútbol Lo has hecho tú De una manera maravillosa Mi estimado Alberto Porque sin jugadores Ya recordamos Aquellos dos jugadores Que tenías Cuando ingresaste Y que pediste prestado A 14 jugadores De otros equipos Y aquí está el resultado Debe ser más orgullo Eso ¿No? No, claro Digo Yo creo que Las cosas Cuando Cuando se construyen Desde abajo Saben Saben mucho mejor Y creo que En este caso Nos ha tocado Nos ha tocado Construir Algo Importante Hasta el momento Pero yo creo que La base Del éxito Es Alfonso Sosa Alfonso Sosa Tiene todos los recursos Sabe que no es una institución Que puede ganar Las grandes primas Ni que puede pagar Las grandes primas Ni los grandes salarios Y bueno Trata de De ajustarse A circunstancias Y a la hora De pretender jugadores Buscar que no sean Jugadores muy caros Sino que sean jugadores Que se puedan Acomodar A la idea Que él tiene Futbolística Y ajustándose Pues a los salarios Que podemos pagar Maestro Alberto Luis Plasencia Luis un gran saludo Un abrazo Pues felicitarte La verdad Pero más que felicitarte Agradecerte Ya lo hicimos con Poncho Y lo hacemos contigo Yo les mencionaba Yo soy testigo Los equipos Se forman Desde la oficina Los equipos No empiezan En la cancha Si hay una buena oficina Si hay una buena comunicación Si se hace un grupo De trabajo Como usted lo ha hecho Creo que hay Grandes posibilidades De tener éxito Han acertado En muchas situaciones En el técnico En los jugadores Que han traído En armar Un cuerpo técnico Muy bueno Excelente Y bueno Eso da el parámetro Para tener esperanzas De lograr Lo que acaban de lograr El título Eso fue consecuencia Yo le decía a Poncho Que le agradezco mucho Porque yo no quería Morir sin ver Esta playera De leones negros Ser campeona Con tanto cariño La defendí La sigo defendiendo Entonces muchas gracias Yo sé el trabajo Que le ha costado a usted Todo esto Lo veo apurado Lo veo en los partidos Sufriéndole Creo yo que ahora Debe disfrutarlo Debe de estar contento Y decir Misión cumplida Aunque Esto no termina Yo les decía Que el equipo Trabaja Como una obra De teatro Todos los jugadores Todos los integrantes De la oficina Saben que es lo que Tienen que hacer Y no se salen de ahí Siguen dándole Siguen trabajando Nunca se desesperan Diario están Al pie del cañón Y bueno Reiterarle nuevamente Mi agradecimiento Y las felicitaciones Muchas gracias Luis Por tus palabras Efectivamente Pues todo Todo tiene Su grado De esfuerzo Y tiene razón Digo realmente Hemos logrado Conformar Un grupo De trabajo Realmente Interesante Un grupo Que trabaja Con un ambiente Muy sano Muy Muy este Pues Con mucha alegría Con muchas ganas Porque es gente Que se identifica Con la institución Y creo que Eso es la base Lo mismo sucede Contigo Con el callo Con toda la gente Que nos ha apoyado También en el tema De fuerzas básicas Y que ahí tenemos Otra tarea importante Necesitamos Formar a los jugadores Necesarios Para poder Reforzar a este equipo También En un Futuro mediano Que ya se nos está Viniendo encima Ahora que tenemos Medio boleto Eso es algo Muy importante Alberto El sentido Que la gente Y la afición Que veíamos Como fue la respuesta Ayer a las 3 de la mañana Recibiendo a su equipo Sin importar El frío Ni la temperatura Niños De todos jóvenes De todas las edades Estaban ahí Más de 600 Gentes A las 3 de la mañana Y sobre todo La muestra Que han dado 10 años Tenía el Estadio Jalisco O más Que no se llenaba Entonces Se preguntan Señores Llegará Se hará la lucha Para la primera división No bueno Pues digo Tenemos medio boleto Creo que ya tenemos Una ventaja Por sobre todo Los demás equipos De esta categoría Y bueno Ahora hay que pelear El otro medio boleto Tenemos 14 partidos Que jugar Importantes Todos Y bueno Este equipo Lamentablemente No va a tener Muchos días de descanso Si acaso una semana Y regresan A ser pretemporada Porque en la primera semana De enero Tenemos partido Contra los Pecos Alberto Mencionabas ahorita La pretemporada De la participación Que va a tener El equipo El próximo año Pero van a llegar Ofertas para jugadores Y también para Alfonso Sosa ¿Cuál es el plan Que se tiene Para el próximo torneo Respecto a estas Posibles oportunidades Que se les brinden A jugadores Después del título? Mira Casi la totalidad De los jugadores Y por supuesto El propio Poncho Tienen Tienen contrato Vigente Y yo creo Que todos Están comprometidos Y con la ilusión De De poder subir Digo Muchos de ellos Pueden lograr Su sueño De Algunos de regresar A primera división Otros de De incursionar En primera división Por primera ocasión Y que es el mismo caso También de Poncho Tener la oportunidad De dirigir En primera división Y ojalá Que ese sueño Lo cumplan Con Leones Negros Ojalá Y sigan Tan comprometidos Como lo han estado Hasta ahora Y que Y que en los próximos Seis meses Hagamos el mayor De los esfuerzos Para tener Este equipo Pronto En primera división Alberto Cuando llegaste A tomar el equipo Recuerdo que El primer contacto Que tuviste Fue con Alfonso Sosa Que había inquietud Que se fuera al Atlas Tú amarraste Alfonso Y te fuiste Al draft Ahora sería una traición En mi concepto Que Sosa Por una oferta Millonaria Dejar este equipo Es más El compromiso moral Que tiene Y él Siendo actor De esa escuela De Universidad de Guadalajara Que lo puede abandonar Yo creo que tu compromiso Ahorita es Buscar todavía Elementos De refuerzo Para que En la siguiente temporada Se consolide Esa oportunidad De que ya no jueguen La final Sino que directamente Vayan a la primera división Porque son más equipo Que todos los de abajo Que corre caminos Que los alebrijes Que bueno Que tienen un año En el fútbol Su tarea es otra Pero hay otros equipos Que no tienen fútbol Aquí tenemos fútbol Desde hace más de 70 años En fútbol profesional Eso no lo tiene nadie Habrá que explotarlo Con todo Alberto No claro Yo creo que El equipo Tendrá que buscar Todavía Dos o tres jugadores más Ahora En diciembre Para reforzar El equipo Y yo espero Yo espero Que podamos Darle a Poncho Lo que necesita Para Pues para Refrendar Este Este título Que tenemos En este momento Este Ya Logrado Esperando Que Poncho Efectivamente Tenga la certeza La confianza Del respaldo De la institución Para poder Lograr Ese objetivo Fundamental De regresar A este equipo Primera división Profesor Alberto Castellanos Queremos agradecerle Verdaderamente Felicitarlo Y que disfrute Ahora sí Ahora que se puede Aunque sea unos 15 días Disfrútenlo Gracias Vamos a comprar Con todo el respaldo Para los Leones Negros Crea lo que sí Lo hemos disfrutado Partido Transmisión Tras transmisión Ir a visitarlos A la primavera Y a la madriguera De los Leones Así es que Contentos estamos Y por eso Le agradecemos Muchas gracias Un abrazo A todos Gracias Bien Nosotros vamos A una pausa Regresamos En este especial De Leones Campeones Señal informativa Para el torneo de apertura 2012 El rector de la Universidad de Guadalajara Tomó la iniciativa De crear el patronato Leones Negros Un patronato Integrado por universitarios Distinguidos Egresados Y simpatizantes Ayudarán a que las fuerzas básicas Cuenten con los recursos humanos Y materiales necesarios Para el cumplimiento De sus objetivos Formación de jugadores Con preparación académica Hábitos de vida saludables Y valores humanos Para dotar a los equipos Profesionales De la Universidad De nuevos talentos Ahora para Molinelli Molinelli de primera Trataba de sacar Ahora sí la tiene Baldovinos Bien Y seguimos nosotros Aquí con este especial De Leones Campeones Jesús Sánchez Estuvo allá En Aguascalientes Y nos presenta El previo El ambiente Que se vivía allá Precisamente Con los rayos Con banderas Trompetas Y matracas 300 aficionados Estuvieron presentes En Aguascalientes Con la firme idea De ver al equipo campeón En el Ascenso MX Hoy ganamos 2-0 3-1 Los Leones ganan 2-0 2-0 2-0 Ya 3-0 global Los insultos De traslado Y el costo De los boletos No hicieron mella En los aficionados Universitarios Para apoyar A la escuadra Dirigida por Alfonso Sosa En el partido De vuelta De la final Pues básicamente Lo de La gasolina El pasaje Y las entradas Es la verdad Un monto económico Cercano Para nuestras posibilidades Entonces decidimos Tomar esta Esta aventura Pues una travesía complicada Porque primeramente Para conseguir los boletos Se complicó No pudimos conseguir boletos Allá en Guadalajara Un compañero tuvo que venir aquí A conseguirlo Y fue muy complicado Y pues las casetas También un poco caras La verdad Pero aquí estamos Apoyando a los leones Sí, bueno Desde muy temprano Salimos de Guadalajara En un automóvil particular Y venimos disfrutando De la carretera Y un recorrido turístico Por todas las ciudades Que pasan Que pasamos Para llegar aquí A esta ciudad de Aguascalientes Llegamos en la tardecita Mediodía Y fuimos a comer Y ya De ahí Hicimos un recorrido turístico También rapidísimo Por aquí Por la ciudad de Aguascalientes Y temprano Nosotros aquí Apasionados Con la garra Con Luis Plasencia Pablo González Y Jesús Sánchez Bien señores Y si les parece Pues vamos a ver Las anotaciones Precisamente De allá Del partido De vuelta En donde Jesse Palacios Extraordinario pase Y quien cree José Cruz Gutiérrez Ese talento de campeón Ahí lo tenía precisamente Anticipa de manera Fabulosa A los dos centrales En el primer gol Que había hecho Aquí en el estadio Jalisco Se tiró atrás Del central Ahora anticipa Y esa es una virtud De un centro delantero Contra dos torres Que tiene el equipo De Necaxa Perdón Pablo A Daniel Cervantes Que regresó Para este partido Y Horacio Son dos defensas centrales Que cuando va el balón Por abajo No es tan difícil Vencerlos Pero en cada pelota Balón parado Y los dos goles En la final Tanto en el partido De ida Como en la vuelta Fueron de cabeza Así es que Es cierto Es de Alfonso Sosa De mantener en punta A este excelente Rematador de cabeza Es su virtud Él tenía el sueño De anotar un gol En la primera división Lo sigue teniendo Estuvo tres años Con el Monterrey Los rayados del Monterrey Y no podía hacer su gol Hoy Que consolida Estos dos goles Que tienen aleros negros En la final Nos habla pues De la revancha De muchos jugadores De primera división Que quieren demostrar Con UDG Que son campeones Y además Hay que destacar aquí Bueno Un error Es efectivamente La salida de Humberto Pero ya había Le había quitado No menos de cuatro goles Al Mecaxa La verdad es que Tuve una noche Extraordinaria Esto de Humberto No es de ahorita Fue el portero Menos goleado Del campeonato Fue el portero Más efectivo En el fútbol De la liga de ascenso Y nos habla también De su humildad Él fue enseñado Por su papá Que es maestro De entrenadores En Ciudad de Zahualcó Y una zona Muy deprimida Y aquí vemos El momento del gol De Pepe Cruz Y decíamos Del portero Que teniendo Esa escuela Donde nadie lo quiso De pronto La ropa El Pachuca Lo mete Como tercer portero Se lesiona calero Y aparece Humberto Hernández Portero titular De Pachuca Durante temporada Y media La circunstancia Le dio esa oportunidad Lo puso en el ruedo Y de ahí Se consolidó Con un gran portero Hasta que llega UDG Desde que llega UDG Ha hecho Trabajos excelentes Y no hay que olvidar Que hace poco No menos de seis meses Tuvo un problema grave Y todavía lo ves Actuando de esa manera Él sale Se equivoca Al no conectar Con puños Deja el balón Suelto Es un error técnico Es un error técnico No salir hasta Al área grande Pero oye Después de Veinte Treinta Salvadas Que había hecho No se le perdona Se le perdona Pero en realidad Si es en el área chica Puede salir a despegar Pero salir al área grande Está tu defensa central Este Bueno Finalmente es un gran portero Es la base Del por qué Está Leones Con medio boleto Y en primera división Fue benevolente Luis Plasencia contigo Mi querido Pablo Pero ya no te dijo A ver para una No es que fueron Tres extraordinarias De gol Y aquí bueno Se disfruta Esto que dice El propio José Cruz Lo que no lo hice En Monterrey Lo voy a hacer aquí Y en primera división Mira hay una cosa Todavía después El jugador Debe detener En qué tiempo está Es decir Cuando hay ese tiro Hacia el marco Después del error El defensa Debió de haber metido La mano Claro que lo iban a expulsar Pero faltaban Cuatro minutos Nada más ahí Para que terminara el partido Lo que Entró el gol Y se prolongó mucho Todavía fueron nueve minutos Si marca el penalti Aunque lo hayan expulsado Todavía cabía O sea El tiempo iba a correr mucho Ya no iba a quedar Tanto tiempo Y había la posibilidad De detener el penalti A ver señor No piensas a veces Y un momento impresionante Y me motivo Es el que vamos a ver A continuación Porque después De haber conseguido De haber hecho Un buen ataque En unos momentos Aquí está el momento Que se estaba esperando Precisamente En donde ya Las autoridades De la federación Entregaban los reconocimientos Tú estuviste ahí La meta por la que se trabaja Previo al inicio del torneo Se cumplió por parte De Leones Negros En un partido Como ya lo hemos mencionado Difícil Que se le presentó Ayer a Leones Negros Que sí mencionar Por los derechos De transmisión Que se tenía Para este partido No nos dieron oportunidad De grabar aspectos Ni del encuentro Ni tampoco De la ceremonia De premiación Es increíble Que se estén dando Esta clase de situaciones En el fútbol mexicano Que está ya tan dañado Que ni siquiera Se puede dar A conocer la información Para los aficionados Tanto de Necaxa Como de Leones Negros Pero hoy toda La República Mexicana Tiene la noticia De que los Leones Están rugiendo Las viejas melenas Como la de Luis Plasencia Que ya con El León Esa la dejé en mi casa La vieja melena Que poquito se le esplazó Nada más Nos habla de De esa furia Que tiene Universidad de Guadalajara Aquí está El Jesse El Jesse Palacio Luis Pocos hay de estos Le vino como anillo Al dedo al equipo La verdad Lo que es él Lo que es este Folé Lo que es Cano Ahí en la central Lo que es El Gancito En la portería Valdovino Se hizo una temporada De ensueño La verdad De mucho sacrificio Entonces por eso Yo les digo Que a veces Es difícil En este momento Mencionar a uno solo Creo que el equipo Prevaleció Todo en conjunto Aunque algunos Sí En determinados momentos Llegaron Y también Mendoza Mendoza Que entró Al 52 Era un mensaje Para Necaxa Que Poncho Sosa Les decía Ahí les va el 22 Era Fren Mendoza Entra Y al 56 Les meten El tanto Me parece que estuvo Asaltado Y Alfonso Sosa Hace un cambio Y ahí está Mira Mira Tenía los hombres Estaban diciendo Que lo son Se lo dedicaba A los cuatitos A los cuatitos Sus hijos Que perdió recientemente Pero que verdaderamente Le daban ahí Oye Luis El partido El partido No fue espectacular Fue tácticamente Bien planeado Por Alfonso Sosa No fue de grandes jugadas Pero se tenía que sacar La victoria Me parece que cometió Muchos errores El equipo En Necaxa El no meter A Lilliston Que lo tuvo Fue el hombre más peligroso Que no lo metió Que lo remates de cabeza Que complicó mucho A Humberto Hernández La verdad Que sabes que Desde el primer partido Le tuvo mucho respeto A Necaxa A León Negro Tuvo miedo A llevarse otros cuatro Entonces Desde ahí ya Yo creo que Poncho Sosa Le comió completamente El mandado A Armando González La mentalidad De los jugadores Creo que es otro factor Determinante Para conseguir el título Jugadores que se dejaron En la banca Por algún momento Al día siguiente O al partido siguiente Estaban de regreso Y de la mejor forma Se tuvo esa posibilidad En la competencia Desde la banca Y fue también Uno de los factores Para que Alfonso Sosa Pudiera elegir A sus once jugadores Para poder conseguir Ese título Por la competencia Interna Que se generó En el vestidor Y ahí está Leones Gritando UDG UDG Y el campeonato Momentos inolvidables Mi querido Luis Con el trofeo Mira ahí Es una escena Fabulosa Yo vuelvo a insistir Ver esa playera Ya portar El trofeo De primer lugar Me llena de orgullo Queda uno Satisfecho De estar Haber portado Esa playera Y bueno Te repito A mí no es fácil Creo que fue Un trabajo muy arduo El que hace Poncho El mantener a los jugadores En la banca El tener unos fuera Y que entren Y como si nada Siempre hizo los cambios Adecuados Creo que fue una Una temporada De ensueño Que hay que esperar Logren consolidar O logren darle Secuencia Para el próximo torneo Sí, decíamos que le faltó Temeridad al equipo De Necaxa En la banca Estaba Armando González Que le quedó grande El zapato La verdad es que Si ha estado Jaime Ordeales Una cosa Hubiera sido diferente Jaime desafortunadamente Tiene un problema De salud muy grave Le mandamos un saludo Fraternal Y un abrazo Es un profesional El tiempo completo Pero faltó su audacia Para transformar Este equipo de Necaxa Le faltó un poquito Arriesgar Liniston Y creo que Teniendo solamente Alquesos en punta Necaxa tenía Cuatro defensores Entonces Perdió tiempo Necaxa En la primera parte Y ese es el triunfo De Sosa De no salirse De su esquema Y caer en el garrito Lo cierto es que El rugido se dio En Aguascalientes Y se escuchó Aquí en Jalisco Señores Vamos a una pausa Regresamos Y se va a estar escuchando En Aguascalientes Señal informativa Nuestros Leones Negros A lo largo de su historia Han contado siempre Con un grupo fiel De aficionados Que apoyan De manera incondicional Al equipo de la UDG El tan ansiado Regreso al fútbol Profesional Se da en el año 2009 Rompiendo récords De asistencia Con un promedio De 25 mil personas Por partido Para la Universidad De Guadalajara El fútbol es más que un deporte Es un factor de identidad Disciplina Y respeto Gracias por seguir con nosotros En este especial De Leones Campeones Y bueno Decía Pablo Y yo me sumo Una iniciativa Que entre en directos ¿No? Ya Por bien del fútbol mexicano La Universidad de Guadalajara Ha estado aportando el fútbol Desde hace 40 años 1970 Estamos hablando Y desde entonces Hemos demostrado Que en el estadio de Jalisco Con 55 mil aficionados Hay un karma deportivo Que debe ser aprovechado Por la federación Esa temporada Deben subir El campeón De la liga de ascenso Más la Universidad de Guadalajara De forma automática Para que se integren 20 equipos En primera división Ya lo que es más ¿Ya qué? Leones Negros Este estadio Este ambiente Este público ¿Quién lo tiene? No lo tiene nadie Una de las mejores En México La verdad Yo felicito A toda la afición El partido pasado Fue impresionante Histórico Fue histórico Porque No hubo Inseguridad No hubo agresiones Hubo felicidad Hubo familias Hubo la ola Otra vez Y eso nos demuestra Que la comunidad universitaria Está presente Y eso demuestra también Que la afición Tapatía Quiere equipos ganadores Y la verdad Que Atlas y Chivas No lo han dado Los últimos años Entonces Vamos Haciendo presión También creo yo La Universidad de Guadalajara Debe hacer esa presión Conquistando El ascenso Para fin De que haya Otro equipo ¿Esperaban esa respuesta Luis? De todos los aficionados Que se dieron cita Tanto en el Estadio Jalisco Como en la recepción Del equipo En la madrugada De este domingo Yo te digo que sí Porque cada que regresa A la universidad De Guadalajara La gente se retrata En el Estadio Jalisco Ahí lo ves inmediatamente La comunidad Mira En transmisiones de radio Yo escuchaba Que a todos los que entrevistaban Decían No pues es que es mi alma mater Yo estudié Hasta la preparatoria Yo estuve en la facultad Yo soy egresado Yo soy estudiante Entonces eso Hace que tengamos Un público Basto Un público Noble Entonces ¿Qué es lo que hace falta Tener el equipo? Fíjate Luis Falta el fútbol De la primera división Pablo Anoche Que estábamos ahí En el festejo Con relación a esto Que mencionaba Luis Que es muy importante Se me acercaba un señor Y dice Señor yo no tuve La oportunidad De ser estudiante De ser un universitario Pero viera Que soy de León O sea Que hay trabajadores Que por alguna circunstancia No estuvieron a eso Pero tienen al hijo Al nieto O trabajaron en la universidad Exactamente O trabajaron en la universidad Son miembros de la comunidad universitaria Esto es Mira Es un equipo popular No es un equipo elitista Como algunos En la América O acá En el Atlas No, no, no Julián Guadalajara Es el equipo del pueblo En Jalisco Y ha estado aportando Su gran fútbol Habrá que hacer mención De que esta historia Nace en 74 Decimos Con los monstruos del fútbol Como es Nacho Calderón Roberto Dacidu Un brasileño De un porte Internacional Contra Justino Amaral Y yo te vuelvo a repetir Perdón nada más Dos de los equipos Más vistosos De los últimos años De los que yo tengo memoria Me aprecio de haberlos visto Y haber sido De la Universidad de Guadalajara De los que tú estás mencionando Los Leones Negros Con Yair Eusebio Eusebio Nené Chepe Chávez Montesioca Nájera Y Yen No, no, no Era un super equipo Y el otro Donde sale Guzmán Mora Sosa Geo Jorge Dávalos Su servidor Creo yo que son de los equipos Más vistosos Que ha existido Espectacular Espectacular Como ahora vemos Reflejado a León Exactamente Yo lo asemejo mucho A ese Leones Negros El estilo de UDG Es el estilo Que está viendo Y hay ataque Está dando resultados Está dando resultados Y está dando Muy buenas satisfacciones Y si les parece Vámonos a escuchar Lo que decían En el festejo Allá en Aguascalientes El propio Alfonso Sosa Marcelo Alatorre Polé Jessy Palacios Y otros más adelante Para mí significa mucho Esta institución No hay que decirlo Hay que hacer Hay que trabajar Por el bien De la misma Desde el primer día Que llegué Desde que me invitaron A trabajar No dudé A pesar de la situación En la que estaba El equipo Justamente por ese Sentimiento Que desde hace muchísimo Me ha generado Y que por supuesto Lo sigo teniendo Es una situación Muy especial Para mí Por esa misma Situación Que comento Anteriormente Pero al final De cuentas Te repito Esto se lo merecen Los muchachos Pero junto con los muchachos Toda la comunidad Universitaria El chelo Alatorre También habló Muy contento Y verdaderamente Que se lo merece Adelante Vamos a escuchar Te digo Lo personal Una revancha Por ahí Venir de un descenso Es lo peor Que le puede pasar A un futbolista Y ahora Con esta nueva oportunidad De estar acá Quedar campeones Y tratar de ascender Creo que te renueva Y como jugador Estar al pie del cañón Para subir a primera división Lo que pasa Que habla mucho De este equipo En el tema económico De que es un equipo barato De poca calidad Digo Algunos tenemos Mil años Jugando en esta liga Y digo Cada quien ha cobrado Lo que ha merecido Yo si no estoy de acuerdo Yo lo único Que te puedo decir Es que es un equipo Que ha trabajado De día con día Que ha mejorado O sea No tienes idea Digo Cuando nosotros Llegamos a este club Era pelear descensos Al día de hoy Somos campeones Entonces imagínate Para uno Que ha vivido Todas Todas esas etapas Usted escucha hablar A Rodrigo Follet Y créame Que es más Tapatío Que brasileño La verdad es que Tiene el estilo Como habla De San Juan de Dios Pásele 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 Un grupo de ser humano Que gracias a Dios Después de Que yo me uní El 10 de junio Yo me uní El 10 de junio Después de 5 meses Casi 6 meses Estoy Estoy muy feliz Por haber conseguido El título Y bueno A mis angelitos Que están en el cielo Todos lo sabemos Lo que me pasó A mi esposa A mis papás A mi suegra A toda Toda mi familia A cuñados A todos A la gente A la directiva Que ha trabajado mucho Y a toda esa gente Que creyó en nosotros Ese es el ambiente Que se vivía allá Mi querido Jesús Sánchez La verdad es que Muy emocionado Además de que Los dejaron sin agua ¿No? Y el baño ¿Te tocó? Nos tocó baño de todo En el vestidor El día de ayer Pero los que no tuvieron baño A tiempo Fueron los jugadores de Leones Con todas esas cuestiones Que ya mencionamos En Aguascalientes Les cortaron el agua Antes de la salida Del Estadio Victoria Luis ¿Esto es frecuente? A ver, platícaros ¿Te sucedió también? No, no, no Ha habido anécdotas tremendas Nosotros Yo tengo una anécdota En Fue en el 78 Precisamente Jugando en Puebla Fimos a jugar al Cuauhtémoc Contra Puebla Ellos estaban en peligro De descender Y Un entrenador Extranjero Que todavía por ahí Ha aparecido ya Como promotor O director deportivo Nos inundó Completamente el vestidor Eran como 20 centímetros De agua Pero no solo eso Sino que había un montón De Excrementos Entonces no nos dejaron Entrar al vestidor Tuvimos que vestirnos En el túnel De acceso al Estadio Y bueno De todo modo Les ganamos 3-1 Pero Así se acostumbra El trofeo Campeones Con agua o sin agua Pues se trajo La copa De liga De acceso Yo creo que si tú lo autorizas Yo te apoyo No Creo que son los reglamentos Creo que son los reglamentos La clausura 2014 Apertura y clausura Así es Bien Vámonos a una pausa Regresamos rápidamente Bien Seguimos Gracias por estar con nosotros En este especial De Leones Campeones Y tenemos en la línea Telefónica A un gran personaje El señor Rubén Maturano Ruiz Quien fíjese Fue técnico Auxiliar técnico Con Ignacio Trelles Y el equipo de Leones Negros Don Rubén Maturano Gracias por tomar la llamada ¿Cómo está? Hola Muy buenas tardes Y además Muy contento Muy feliz Porque los Leones Negros Quedan campeones La institución se lo merece Y me da mucho gusto Por su cita Que fue Nuestro jugador Ojalá que le vaya bien Y ojalá que el próximo torneo Pueban a quedar campeones Para tenerlos en primera división Y que sería maravilloso Creo que es un paso Muy importante ¿No? Porque de alguna manera Pues usted tuvo La oportunidad En aquel entonces De vivir De ver que este ambiente ¿Cuál sería la diferencia De aquel equipo En el cual usted le tocó A este que está viendo Don Rubén? Bueno Con el debido respeto Para todo Yo creo que los dos campeonatos Cada tiene su esencia Pero uno es Primera de ascenso Y el otro La primera división Y los jugadores De primera división Pues en aquella época Todos Todos eran excelentes Pero eso no importa Ahorita Es maravilloso El ver a los muchachos Campeones Y darles La gran Gran alegría A todos los preparatorianos A todos los de la facultad A todos los egresados De la Universidad de Guadalajara Que la verdad Bueno parece que tenemos Algunos problemas Con la llamada Intentaremos Pero Pero fíjate lo que Se menciona La comunidad universitaria Actualmente son 250 mil estudiantes De los que hay 50 mil Potencialmente Interesados En el mundo del fútbol Y esto es un potencial Que debe Que la Universidad de Guadalajara En estos seis meses Yo creo que El hecho de tener Un equipo campeón Y que esto se Transmita A través de todos Los estudiantes Va a crear una revolución Futbolera Y hablemos de los egresados Y hablemos de los trabajadores O sea Es Son Son mucho más De 250 mil No me refiero a los Actualmente Pero cuánto Yo estoy Soy egresado En 1974 De la Universidad de Guadalajara Y este Sobrinos Nietos Ahí están O sea cuando Cuando nació Leones Negros Tú saliste de la universidad Sí Señores me dicen Que está Rubén Maturano En la línea Así es que si lo quieren saludar Adelante mi querido Luis Plasencia Sí profesor Un saludo Yo creo que estás contento Igual que tu servidor Yo porque me siento parte Igual que tú Don Ignacio Trellis Las enseñanzas Que nos dejaron Y que se las Pudimos transmitir A los jóvenes Como en ese momento Era Poncho Sosa Daniel Guzmán Este Humberto Romero Octavio Mora En fin Yo creo que Ese año fue fundamental Para el crecimiento De todo ese grupo Como entrenadores Oye Luis Pues primero Me da muchísimo gusto Escucharte Y toda la pecada Sí tienes toda la razón Fue maravilloso De haber estado Con ustedes Yo creo que no puede haber Comparación Porque bueno Yo creo que Cada quien En su nivel Pero lo que sí Es importantísimo Es el campeonato Que le acaban de dar A estos preparatorianos A estos muchachos De la facultad Que tienen Necesitaban La identidad De los jóvenes negros Y bueno Ayer que yo veía El partido Me sentía muy 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 contento Y que bueno Que le aponcho Y a todos ustedes Que trabajan En esa En la institución Les vaya Y les fue muy bien Rubén Maturano Hola Pablo González Pablotas Para preguntar ¡Pablotas! Qué gusto escucharte Mi hermano Estimado Rubén Te apreciamos mucho Mi estimado Rubén Como conocedor Del aspecto táctico Estratégico De un partido ¿Qué puede resaltar Del trabajo realizado Por Sosa Con estos jóvenes Con el sistema utilizado Con la táctica Utilizada en la final ¿Qué opinas De todo esto? Yo creo que Los dos partidos Fueron diferentes En la forma Como entrar ¿Verdad? Cuando jugó El primer partido Lecaxa salió A defender Y qué bueno Que hubo La terminación De la jugada En gol Pero al ir para allá Bueno ellos Ellos salieron Encima De los leones negros Pero inteligentemente Sosa Colocó bien A su gente Le cerró Todos los espacios Y bueno Los agarró En muchos contragolpes A mí me gustó Muchísimo La forma Como colocó A la gente Y le respondieron Y eso es Eso es Muy muy bueno Rubén Te saluda Jesús Sánchez ¿Cuándo el funcionamiento A lo largo de la temporada Según tu opinión Le alcanzará Para conseguir El boleto A lo que va a ser La primera división? Bueno Ojalá ¿Verdad? Pero acuérdate Que en este momento Ya siendo el campeón Todo el mundo Va a querer ganarle Al campeón Y todo el mundo Va a estudiar al campeón Para que no les gane Entonces Tienen que redoblar Esfuerzos Y va a ser Más difícil Pero yo creo Que la forma Como en este En este Momento Están ellos Compaginados Con su afición Con su directiva Con el cuerpo Atenco Y sus jugadores Yo creo Que el equipo Va a subir A primera división Y ojalá Que así sea Además Profe Rubén También el equipo De Leones Está estudiando Ya los demás Para que verdaderamente Poder llegar ahí ¿No? Le agradecemos Que nos haya tomado La llamada Enhorabuena Porque usted también Es parte de esto Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De expresar El sentimiento Tan maravilloso Que tenemos Todos los de UDG Muchas gracias Y una felicitación Por favor A Poncho Y a todo su cuerpo Técnico Y a todo Todos los que trabajaban En segunda Y en En las fuerzas básicas Que han hecho Un excelente papel Y ahora ya salió Este En la primera De la función Bueno Gracias a usted Y no deje de Vernos Porque va a salir Cuando usted Cantó el himno Con todos los muchachos Ahí está el pendiente Gracias Salud Rubén Hasta luego profe Pablotas Luis Un abrazo Muchas gracias Bien señores Se nos está terminando El tiempo Lo cierto es Que ha sido Una gran temporada Conclusiones Mi querido Luis Plasencia Una gran temporada Por parte de Leones Negros Bien cimentada Bien trabajada Bien planeada Sobre todo Por parte Vuelvo a insistir De la oficina Todos los campeonatos Salen de la oficina Continúan con los cuerpos Con el cuerpo técnico Pasando obvio Por la afición Que es importantísimo Eso es clave Los jugadores convencidos Un script Muy bien hecho Creo yo que Muy merecido El campeonato Para Leones Negros Y bueno Esperemos Que El próximo año Redoblen esfuerzos Para poder ascender Hay que ser Y hincapié en esto Que hoy Bueno en la madrugada De hoy Tres de la mañana La afición Se hizo presente El equipo respondió Ahí estamos viendo Las imágenes A las tres de la mañana Con todo cansancio Con toda emoción Con la copa en la mano Jesús Tú te veniste Atrás del equipo Y la verdad es que Este esfuerzo Esta entrega De la comunidad universitaria Y de todos los que le van A los Leones Ahí se ve reflejado Tres de la mañana Estas son imágenes Que nosotros teníamos Así es Es el objetivo Que cualquier aficionado Espera El ver a su equipo campeón Y el próximo torneo No solamente Los equipos del ascenso Van a estar observando Y van a estar analizando A Leones Negros Sino también Los de la primera división Porque probablemente Estén dentro de un año En el máximo circuito Mi querido Pablo ¿Qué concluimos? Realmente es un paso importante Para Jalisco Recuperar el liderazgo En el fútbol Se había un poco muerto Con Chivas y Atlas Que andan por los suelos Y que ahora tengamos Un equipo triunfador Con una mentalidad diferente Con un Alfonso Sosa Realmente transformado En poco tiempo A un alto nivel Evolucionó Hace ajustes En el primer tiempo Sabe leer Y ajustar al equipo En todos sus niveles Y compromisos Yo creo que es el legado Que nos deja Es un equipo Leones de los triquis Comparado Con los grandes Equipos Que pagan Tres millones mensuales A un jugador De ahí repito El equipo más pobre Más humilde El más ordenado Y el más talentoso Que ha puesto ahí El sello Alfonso Sosa Yo quiero agradecer Verdaderamente Esta gran felicidad Que nos da el equipo El cuerpo técnico Todos Y nos despedimos De esta manera Gracias Hasta la próxima Gracias UDF 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 Hasta el triunfo UDF UDF Es gloriosa Mi universidad Estoy contigo Y quiero gritar UDF 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 El gran cruque UDF UDF heart gallana roja En red Chavientes Aub UDF healedo mu鉄o debido a al Nyugor vuestro Por enne root ap 이스생 послед selfie